Usted sabe que hay una segunda edición, ¿sabe?, de los premios Néstor Kirchner a la Militancia Social y hay una primera muestra de arte del Complejo San Felipe en Guaymallén. A que no sabe quién ha sido o qué, o qué agrupación ha sido premiada, que viene laburando desde hace tiempo. Y que ha sido muy importante. Ha sido muy importante, que tiene que ver con lo intelectual, con el compromiso político y que ha tenido también que sufrir algunos efectos, como por ejemplo el del campo, cuando casi todos nos vimos fracturados en nuestras vidas personales y también profesionales y políticas. Si algo bueno tuvo la disputa por la 125 fue el nacimiento justamente de Carta Abierta. Bien, este efecto desestabilizador ha logrado que Carta Abierta Mendoza obtenga un premio el... ¿Mañana? Mañana. Elena Ramírez, ¿cómo está? Tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes? Muchos saludos a la audiencia. Bien, esto es la primera vez que ocurre con Carta Abierta que se le da un reconocimiento y que se le hace un reconocimiento precisamente por esta tarea permanente. Y este sacrificio que significa reunirse todas las semanas, armar, digamos, movidas que impliquen alguna posibilidad de que las personas en Mendoza sepan de qué se trata. Así es, es decir, Carta surge, como dijo Silvia, con el, digamos, los piquetes paquetes de la patronal agropecuaria contra la resolución 125. Y bueno, cuando se aparece en la escena pública, en la escena política, una actitud de tan profundo nivel destituyente, muchos argentinos, entre los cuales grupos no solo de intelectuales, porque también hay otros sectores que integran Carta Abierta que no son intelectuales, pero hay muchos y reconocidos intelectuales, tanto a nivel nacional como la provincia. Este, se organiza justamente para luchar contra esa actitud destituyente, pero fundamentalmente para apoyar el proyecto popular nacional latinoamericano. Y bueno, en esa organización y en ese accionar, coordina y realiza distinto tipo de acciones, de actividades, con otras organizaciones que están también en el marco del proyecto nacional popular latinoamericano. Y, bueno, acompaña cada uno de los momentos de avance y profundización de ese proyecto, como es la ley de medios, la reestatización de las jubilaciones, o sea, la estatización de las AFJP, lo de papel prensa en la parte histórica, tanto como en la declaración del papel prensa como un bien público, Cuando hay temas muy personales, como por ejemplo matrimonio igualitario, o ley de aborto, ¿ustedes discuten mucho, tienen posiciones que no son unívocas? Nosotros debatimos todo, en realidad, porque cada quien aporta su opinión y aporta además su información, porque lo enriquecedor de la asamblea, y digamos, no es solamente el debate, sino que cada quien desde su formación, o desde lo que pudo conocer en esos temas de actualidad, digamos. ¿El capital político que tiene, intelectual? Claro. Es muy enriquecedor compartirlo y debatirlo a fondo. Además tiene la posibilidad de encontrarse, o en el momento, encontrarse con muchos compañeros y compañeras que estaban diseminados por la provincia, ¿no? Fue como un encuentro muy importante y fundamental ese. Así es. Yo creo que el proyecto iniciado por Néstor, ¿no es cierto?, con tanta decisión y valentía, movió cosas muy profundas, y a cada generación de distinta manera. Por ejemplo, a la mía, como muchas veces se ha dicho, nos tomó por sorpresa en el sentido que pensábamos, no perdíamos esperanza, y no perdíamos la necesidad de luchar, pero muchas veces uno se sentía impotente, el camino estaba muy oscuro, y esto fue como una iluminación en el sentido de recobrar más la esperanza y poder seguir un camino. Y esto nos unió, y nos unió, yo creo que es muy interesante porque transversalmente a los de una misma generación, pero con otras generaciones. Sí. Y eso también es enriquecedor, y en eso también encarta... Ha habido un encuentro, ¿no? Exacto, ha habido un encuentro. Los más jóvenes y las generaciones que vienen, como tu caso, muchos de Carta Abierta, Roberto Folari, de los 70, y quienes nacimos de esa etapa oscura de la Argentina... De esa generación, porque son hijos. Claro, exactamente. Ha habido un encuentro generacional importante. Sí, ha habido un importantísimo encuentro generacional. Fue muy lindo cuando Cristina, en el discurso de la Asunción, señaló eso de ser como puente, porque creo que cada generación aporta lo suyo, ¿no? Y en este sentido no es poca cosa. Por eso a veces el querer repetir estrictamente las místicas del pasado no es lo más políticamente correcto, sino acompañarnos. Claro. Los que traemos una experiencia, los que traemos una lucha, con los que empiezan con toda la impulsividad, la frescura y la fuerza de la juventud, ¿no? Y en ese sentido la juventud esta que se sumó y que se la pudo visualizar en el, como se ha dicho muchas veces acá y en distintos medios, venía desde hace un tiempo, pero se visualizó por ahí en el velorio de Néstor. Exactamente. ¿Ustedes notan que tiene así su mística propia y sus cuestiones, sus paradigmas, sus formas muy propias, distintas a la de tu generación? Sí, para mí sí las tiene, pero también hay muchos puntos de contacto. Lo que me parecería, a título personal, lo que me parecería un poco riesgoso es que se repita, porque los momentos son distintos. No solamente son distintos en el país, sino son distintos en el mundo. Por eso, es decir, la experiencia junto con la juventud, digamos, incluso con toda la preparación que la misma juventud está buscando en este momento de manera muy activa, es decir, tiene que responder y encontrar las respuestas y las metodologías para este momento, que no es aquel. No, por supuesto. Aquel que se resolvía por la violencia, porque además en toda Latinoamérica se resolvía por la violencia, porque no había ningún atisbo democrático, ni siquiera ningún interés por parte de quienes, digamos, tenían el poder político, vaya a saber si era poder político en realidad, o si eran títeres de otros países poderosos, en realidad no tenían ninguna voluntad de dejar que el pueblo se empoderara de su democracia. Hay algo que creo que es muy interesante señalar, que es algo que para nosotros era una lastimadura, casi una llaga, para mi generación, digamos, y que lo estamos viviendo con tanta alegría en este momento y creo que es una de las razones también por las que la juventud se vuelca de manera tan entusiasta a la militancia, que es la identidad. La identidad latinoamericana y la identidad, o sea, la identidad nacional dentro de la identidad latinoamericana. Es decir, la mirada, por supuesto que hay quienes miran todavía a los países centrales, a los países imperiales como que fueran el modelo. Sí, los jefes. Pero mayoritariamente se ha vuelto hacia adentro y nos hemos identificado con la riquísima diversidad que existe en el país, existe una riquísima diversidad. En Latinoamérica, ni qué decir, ¿no? Y con esa diversidad y con esas diferencias, sin embargo, nos sentimos realmente como ciudadanos de la patria grande y creo que ese es un elemento pero muy profundo de unión. Y que, claro, porque era un elemento que sentíamos en aquella época con Abelardo Ramos. Exactamente. Y que ahora lo sienten los chicos con tanta fuerza. Y creo que son muchas cosas para enumerar, pero otro es el respeto por los derechos humanos. La memoria, verdad y justicia y los respetos humanos del presente y el futuro en el sentido más amplio de la palabra, ¿no es cierto? Sobre todo hoy que estamos celebrando el tema de Otilio Romano, ¿no? la institución. Así es. Veremos cómo sigue la historia y esperemos que siga todavía en Chile y que podamos... Que sea rápido. Que sea rápido. ¿Te podemos aprovechar? Sí, sí. Bueno, a título personal, porque sé que ustedes se reúnen los jueves y bueno, sobre esto me imagino que hablarán esta noche. La información en todos los diarios ha sido un discurso de Moyano, del secretario general de la CGT, que parece rupturista con el gobierno nacional. Parece, digo. ¿Cuál es tu visión después de que... Bueno, ustedes hablan mucho sobre temas políticos y este es un tema político si los hay. Sí. Realmente la información que hay es muy... para llamar la atención, pero más allá de la primera información de prensa siempre hay que escarbar un poco más, ¿no? ¿Cierto? Bueno, a título personal lo que puedo decir... Y aunque salga en página 12, hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco. Y además es siempre riesgoso hablar en caliente, como... No, y aparte no sabemos en realidad cómo ha sido. Nos gustaría escucharlo personalmente. Y por lo que yo conozco con quién has roto es con el Partido Justicialista. Por lo menos en la apariencia. ¿No es cierto? Renunció. Renunció. A la titularidad del PJ bonaerense y que lo reemplaza Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva Perón, que lo reemplazará. Y renunció al Consejo Nacional del Partido Justicialista el cargo que tenía. Exacto. Es más, usó algunas expresiones bastante duras como que el partido es una mera cáscara, ¿no? Una cáscara vacía. Una cáscara vacía. Evidentemente ahí hay algún... hay disputas de poderes internas que son, eso sí, es estrictamente partidario. Y en cuanto a lo sindical, yo, como un poco charlábamos fuera del aire, creo que, obviamente, los medios dominantes van a usarlo para intentar que haya una ruptura. Claro. Lo que nosotros nos tenemos que cuidar mucho es de tirar nafta al fuego. Los términos no han sido... han sido, mejor dicho, bastante duros. Él, cuando expresa que los trabajadores no somos extorsionadores, no hacía falta que se defendiera porque no iban hacia la CGT esa palabra. Esa palabra es una alusión directa. Es una alusión directa al discurso de Asunción. De Cristina. Sí, de Cristina. Pero que se refería al gremio de maestros y petroleros del sur de Santa Cruz. Y también a los de Aerolíneas. A los de Aerolíneas. Sí, en realidad ella ejemplificó con esos gremios. Pero lo que estaba diciendo justamente es una metodología de protesta que va más allá de los cauces estrictamente sindicales y se convierte a veces en un entorpecimiento muy importante, no solamente para la vida de un determinado lugar, sino a veces abarca a todo el país como fue, por ejemplo, el bloqueo a la planta petrolera. ¿No? Este... Que en este caso maestros bloqueen la planta petrolera es bastante raro. Claro. O que, por ejemplo, no se sigan las determinaciones de las leyes que rigen las relaciones laborales. Cuando se respete... Claro, por ejemplo, cuando no se respete... El llamado a conciliación obligatoria. Es decir, no es una valentía, a mi modo de ver, no respetar la conciliación obligatoria. Porque la conciliación obligatoria es un parate donde se retrotrae... Para negociar. Pero se retrotrae todo antes del conflicto para negociar. Es decir, no es algo a favor de la patronal. No. Muchas veces la conciliación obligatoria ha sido cuando ha habido una huelga, por ejemplo, porque se han echado trabajadores. Y al retrotraer a la etapa previa al conflicto, se ha podido salvar el trabajo de esos trabajadores. Es un elemento que está en la ley. Si, bueno, si a alguien no le gusta cómo está, cómo se implementa, debería promover una modificación de la ley. Pero mientras tanto, la institucionalidad, yo creo que tiene un profundo valor en la democracia. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, Elena. Sabemos entonces que ustedes van a recibir esta distinción mañana a las 21 en la Casa Museo Molina Pico, que está en la calle Parvacén 747 de Pedro Molina Guadimallén, junto a otras organizaciones, si me permitís, Club Pedro Molina, un club que fue recuperado, Club Ideal de Buena Nueva, Agrupación de Jóvenes, la Banda de Jesús Nazareno, Espacio Carta Abierta, Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, Red de Uniones Vecinales de Dorrego, Grupo de los Doce, y la Asociación Redes Nueva Frontera, lo entrega la Municipalidad de Guaymallén. Muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes y nos hemos sentido muy honrados por la distinción y por esta invitación de ustedes a participar en el programa. Bueno, además somos compañeros de trabajo, estamos permanentes y compañeras también. Nosotros estamos honradas. Gracias.